de una realidad absurda. Ahí va, el lunes 16 de septiembre, con un recinto casi vacío, sin rating, incluso con algunos cacerolazos en barrios de la ciudad. Así fue la presentación de Milley este domingo a la noche en el Congreso, básicamente para anunciar un nuevo sacrificio social, la obsesión de Milley por el déficit cero, más ajuste, el que sea necesario, para pagar deuda. Ese es el nudo central del presupuesto, del que habló poco Milley, luego sí lo difundieron, lo presentaron y en los próximos días se va a discutir en el Congreso. Bueno, histórico desplome del rating en la televisión, no sé si alguien lo vio, ¿alguien lo vio en vivo? Sí, sí, un poquito, yo lo agarré. Somos de los pocos. Sí, 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 éramos nosotros, estamos sobreinformados. Claro, los intensos lo vimos. ¿Qué vamos a venir a hablar acá después? Sí, igual extrapean un poco la sensación de... Déjà vu. Sí, porque como que ya lo escuchamos, ¿no? Un poco lo que... Sí, bastante parecido, ¿no? Nada nuevo, no solo en Milley, sino en la historia argentina. Sí. Ahora lo vamos a repasar, pero similitudes notables, pero hasta textuales, con De La Rúa, con Cavallo, con Martínez de Hoz, ahora vamos a ir repasando distintos momentos. Bueno, también este fin de semana hablaron Axel Kicillof y Cristina Kirchner, vamos a también tener algunos de esos momentos. La imagen negativa de Milley sigue subiendo, se acerca al 60%, según el último sondeo de la consultora Subán Córdoba, que tiene varias mediciones interesantes que vamos a repasar también. Hoy lunes aumentó el tren en el AMBA y Córdoba se queda sin boleto estudiantil. También algunas novedades de lo que está pasando en el mundo. Todo eso mientras van dejando un like, un comentario y arrancamos a resumir. Bueno, esto que decíamos, ¿no? La obsesión de Milley por el déficit cero marcó básicamente la identidad del presupuesto 2025, que es más ajuste y el que sea necesario para pagar deuda externa. Ese vendría a ser como el resumen, en líneas muy generales, del presupuesto presentado por Milley. Más sacrificio social, incluso aún mayor, el año que viene, y todo destinado al pago de la deuda. Pero pasemos a algo que es un dato también. Histórico desplome del rating televisivo durante el discurso de Milley en el Congreso. Un discurso con muy bajo encendido. Se supone que además se hizo un domingo a la noche para que la gente que está en la casa pueda mirarlo. Bueno, la gente se fue. No solo apagó cuando apareció Milley, sino que prendió después. Ahora lo vamos a repasar. Miren, dice la cuenta Real Time Rating, primera vez en el año que el prime time del domingo cae a 3.5 de rating, sumados todos los canales. ¡Wow! ¡Ah, impresionante! Sí, 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 fue un apagón total. Y vean este dato. 10 puntos bajó el rating de la televisión, apenas empezó la cadena nacional. Estaba en general en 14 y pico, y pasó a 4 de un plumazo. El cable de noticias bajó también, es decir, los números perdidos, no es que se fueron a los canales de noticias, sino que todos, aire de noticias, todos bajaron en el rating. Los canales de noticias sumaron juntos cerca de 6 puntos de rating entre todos, números más bajos que los habituales para un domingo. El apagón fue casi total. Y observen cómo fue. A las 21 horas arrancó la cadena nacional, 20 minutos después no quedaba nadie en la tele. El rating total de la TV era de 14,4 y bajó a 4,1. Canal 13 pasó de 5,4 de rating a 0,5. ¡Wow! Telefe estaba en 5 puntos y fue el que más mantuvo, tal vez porque algunos creían que después venía Susana Jiménez. ¡Claro! Y cayó a 2,7%. América pasó de 1,6 a 0,3. Otros directamente bajaron a 0, como Canal 9. Y por si quedaba alguna duda de que había pocas ganas de mirar a Milley, el rating, y para mí acá está el dato, vuelve a subir cuando termina la cadena. ¡Claro! Publica también Real Time Rating. Con cadena, Telefe estaba en 2,9. A las 22,15 sin cadena, sube a 8, Telefe sube a 8,3. ¡Wow! El 3 estaba en 0,6, termina la cadena, sube a 5,2. ¡No! América estaba en 0,3, también 9, también sube. El 9 estaba en 0,1, sube a 1,1. Estaba abajo, pero sube. Pero sube, un punto. Todos los canales, pero acá el dato es, todos los canales, cayeron fuertemente en su rating cuando arranca la cadena nacional de Milley en el Congreso, y vuelven a subir cuando la cadena termina. No es que se fueron, porque es tarde, domingo a la noche, apagaron, fueron a ver Netflix. No, no, no. Se fueron, no lo quisieron ver y después volvieron. Sí. Ahora voy a decir, la gente ya no mira Tele, ahora se mira por YouTube. Bueno, la cuenta de YouTube de la oficina del presidente tenía menos de 7.000 espectadores. Me fui a fijar ahí en vivo y digo, ah, no hay nadie. Y me fui a fijar también a la cuenta de la Cámara de Diputados. Tal cual, hice lo mismo. Bueno, había unas 10.000. Sí. Bien, bueno. Entre las dos hacían 17.000 espectadores en YouTube. Bueno. Pero, ¿te acordás nada que ver con los números que decía el propio Milley de 2 millones de likes, eh? 2 millones de views, eh? No, bueno, no parece estar generando el interés, tal vez de otros momentos, ¿será? Bueno, los canales de televisión, además, en sus canales de YouTube también estaban bajos. Buscabas ahí la Nación Más, TN, C5N, y todos habían bajado fuertemente y después vuelven a subir. O sea, el momento en el que Milley habló, la gente apagó. ¿Qué significa eso? ¿Es un dato político? No lo sabemos. Pero algo indica, sobre todo el contraste con la generación de atención de la primera etapa del gobierno. Claro. Pero, los canales de noticias también subieron después de... Todos volvieron a subir. O sea, bajaron y volvieron a subir. No, la gente desenchufó. Desenchufó. Claro, pero también, obviamente, los canales de noticias estaban hablando de eso. También, por ahí, digo, estoy arriesgando, pero tiene que ver con la sensación de que no está diciendo muchas cosas nuevas, tampoco, digamos. Pero la gente desenchufó, ni siquiera lo escuchó, desenchufó, no lo quiso escuchar. No esperó a ver si decía algo nuevo o no. De hecho, la caída es muy brutal en 20 minutos. O sea, a las 9 arranca la cadena, 9 y 20 ya no había nadie. No es que lo esperaron, a ver, qué sé yo, qué dice. ¿Tú qué? Afuera. Feynman, en la Nación Más, aprovechó en su disputa con Santiago Caputo, a quien llama el Mago del Kremlin, y le apuntó también a los números del rating. La escena del Mago del Kremlin me parece que no dio mucho resultado, digamos, en los números del rating, ¿no? Si tomamos televisión abierta, para mí es todo televisión, no importa, pero para aquellos que creen que hay televisión abierta y televisión por cable, O sea, el total de la abierta y el total news. Totalmente, totalmente. Apenas se llegó al 14, 15 por ciento, ¿no? O sea, la gente fue a buscar otra cosa, no quería escuchar al presidente. O sea, quizás alguna cuestión se le está yendo de la mano, ¿no? Bueno, ahí hay una disputa personal de Feynman Macri con Santiago Caputo, pero lo que dice es estrictamente cierto, además, ¿no? Que es lo que veníamos comentando. Es un dato, no indica nada, nada en términos de, ya está, se desplomó para siempre la popularidad de Millet, ya nadie quiere escucharlo, ¿viste? No necesariamente no sacaría conclusiones tan rápido de un rating televisivo, pero es un dato para observar y tener en cuenta. Dentro del Congreso tampoco había nadie. Había más funcionarios y aplaudidores que legisladores. Muy vacío el recinto, no solo no estuvo Unión por la Patria, que había tweets de, eh, el kirchnerismo no trabaja los domingos, qué sé yo, había varios del PRO que no estaban, varios del radicalismo que no estaban. Muy vacío, sí, 30 por ciento, más o menos. Estaban los pocos libertarios y los macristas libertarios, ese tándem ahí medio oficialista. Y después funcionarios, había más funcionarios que legisladores y la tribunita de aplaudidores, ¿no? Estaban todos ahí la tropa, la tropa digital en carne y hueso, cantando. Increíblemente, a esta altura todavía, la casta tiene miedo. Sí, maravilloso. Está bien, es como un hit que quedó de la campaña y hay que seguir cantándola. Algo que honestamente a esta altura ya no pueden creer seriamente ni los que cantan que la casta tiene miedo. Realmente, en serio, chicos, son funcionarios ahora. Bueno, en mi ley la obsesión por el déficit cero marca el proyecto para el año que viene. Para 2025 el pago de la deuda va a tener prioridad absoluta por delante de cualquier otro gasto que ustedes observen en el presupuesto. Un mensaje preparado para el FMI y los acreedores del mercado que no ven sostenible este nivel de ajuste. No lo ven sostenible social y políticamente y por eso se lo vienen advirtiendo. Para ellos fue la cadena nacional. El discurso podría haber sido tranquilamente en inglés y se ahorraban la traducción. No era para los argentinos, no era para la sociedad, ni siquiera era para los que estaban sentados ahí. El gobierno trata de darle garantías a ese sector de que el país va a cumplir con sus deudas. Por ejemplo, la deuda externa más grande de la historia con el FMI tomada por la gestión del actual ministro de Economía, Luis Toto Caputo, cuando fue ministro de Mauricio Macri y todo a costa de un aumento en el ajuste social. Más sacrificio. Nada nuevo no solo en Milley sino en la historia argentina. Ajuste del gasto para pagar deuda y achique del Estado para agrandar a la sociedad barra la nación. Cosas que ya escuchamos en Martínez II durante la dictadura, en Cavallo durante los 90, con Menem, luego con De la Rúa. en su discurso Milley no tiró ni una línea sobre producción, industria, empleo, pymes, nada de eso. No existe. Es todo gasto y deuda y sacrificio social. Ni un mensaje a los que estaban mal y ocho meses después están peor, luego de haber aumentado la pobreza y duplicado la indigencia, de que perder el laburo vuelva a ser una de las principales preocupaciones sociales. Para ellos nada, absolutamente nada. Habló de una nueva metodología, él explicó como una novedad, según él, que blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. No importa nada, se va a blindar el equilibrio fiscal. Es decir, anunció una especie de blindaje financiero. Escuchalo. Hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado. Este proyecto de presupuesto que estamos presentando hoy aquí tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de qué ocurra con la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado. Este blindaje fiscal abre una nueva página en nuestra historia, hasta ahora desconocida. A partir de ahora, la Argentina será solvente, con la consecuente baja del riesgo país, de la tasa de interés y en consecuencia el aumento de la inversión. Escucharon a Milley. Sí. Va a haber un blindaje y a partir de ahora vamos a empezar a crecer. Y va a bajar el riesgo país y todo, sí. El blindaje que anuncia Milley como una novedad y ahora escuchen el blindaje, aunque no es técnicamente el mismo, pero que anunciaba de la Rúa en diciembre del 2000. El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. Ahora nos toca crecer mucho, trabajar mucho y hablarme. Yo no tomo medidas que sean pan para hoy y hambre para mañana. Ya estamos hartos de eso. El mundo ha sabido ver las virtudes de un gobierno serio, y de un país con futuro. A veces las cosas se ven mejor a la distancia que de ser. Festejemos porque este año se va y viene uno nuevo, viene un año mejor, se viene el momento de empezar a cosechar los frutos del esfuerzo. La Argentina ya no tiene riesgos, la Argentina es segura y previsible. Ahora podemos crecer en paz. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo, es dar buenas noticias. Qué lindo es dar buenas noticias. Qué lindo. A veces no sale como esperás. No. Pero escucharon la línea. Sí, sí, sí. que el blindaje de la Rúa era un operativo financiero con bancos y ahí a las manos Artur Seneguer entre otros. Claro. Incluso fue procesado, después fue absoluto, etcétera. Pero la línea es muy parecida. Sí, en el de la Rúa por lo menos había gente que ponía guita, ahora no hay nadie que ponía guita. Somos nosotros los que estamos poniendo la guita. El blindaje de la Rúa era con bancos que timpeaban. Sí, sí, prestaban un fondo para garantizar que Argentina iba a pagar la deuda. Todavía había gente que prestaba, digamos, o entidades. La diferencia es que el blindaje de Milley es con la nuestra. Claro. Es con ajuste en todo lo que haya que ajustar. Pero el sentido de ahora sí estamos fuertes para crecer es el mismo relato. Sí, 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 sí. Y esto da confianza. También reiteró Milley que va a vetar todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. Dijo que el superávit fiscal siempre estará garantizado. Es decir, Milley propuso déficit cero. Esta mitología que estamos presentando en el presupuesto nacional blinda el resultado fiscal sea cual fuera el escenario macroeconómico. No importa qué suceda con la economía, no importa si nuestras estimaciones están bien o mal. Sea cual fuera el escenario económico, el resultado fiscal estará siempre garantizado. Esto que Milley presentó como una novedad y aplausos ahí de los propios, como una novedad en la historia económica argentina, tampoco lo es. La obsesión por el déficit cero y en esos términos ya era de Domingo Cavallo, escúchenlo, en la Puerta de Olivos luego de reneurse con Menem sobre el presupuesto del año 1992 y el déficit cero. Hablamos del presupuesto para este año 1991 y lo que es más importante de la metodología con la que elaboraremos un presupuesto bien detallado, bien explicativo, bien analítico para 1992. Llegamos a un acuerdo a nivel de gabinete, hemos elevado o más bien dicho elevaremos hoy ya las cifras definitivas al Congreso para el presupuesto de 1991 que significa déficit cero desde abril en adelante, es decir, por todo lo que resta del año. ¿Esto es una estimación, Ministro? ¿O es una realidad? Siempre el presupuesto es una estimación, pero tenemos el firme propósito de cumplir con el objetivo de que el déficit sea cero desde abril en adelante. Déficit cero. Domingo Felipe Cavallo año 1991 sobre el presupuesto del 92. Milley dijo en un momento de su discurso achicar el Estado es agrandar la sociedad. Ah. Lo presenta también como una frase novedosa y es en realidad una reversión del Ministro de Economía de la dictadura Martínez de Os que decía que achicar el Estado es agrandar la nación. Sí. Solo se preocupó por cambiar una palabrita, digamos, el mensaje es el mismo. Y la política económica es muy parecida. La libertad de todas las variables de la economía menos los ingresos de la sociedad. Escuchen un fragmento, un resumen de Martínez de Os y su política económica. La libertad de precios. La libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. La libertad del comercio exterior. La libertad de exportación. La libertad de importar. La libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera. La liberación de los alquileres. Eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. La libertad de la contratación de los salarios. La libertad para las inversiones extranjeras. La libertad para la transferencia de toda la tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos de los más altos intereses nacionales. Bueno y la palabra libertad además pero la línea es muy similar. Por supuesto y esto lo decimos siempre la historia no se repite necesariamente dos, tres veces de la misma manera. Los contextos sociales, políticos y económicos locales e internacionales son distintos a aquella época de Martínez de Hoz a la de los principios de los 90 el consenso de Washington Cavallo Menem y demás y a la del estallido de De la Rúa. Cada etapa con sus particularidades. Ahora, en Milley no hay nada nuevo no es novedoso no es algo que por primera vez en la historia está pasando. Tiene una línea de conducta y tiene puntos de encuentro con otros momentos históricos que por cierto nunca terminaron bien no al menos para las mayorías populares. Pasemos ahora a algunos números del presupuesto para que el ajuste brutal que propone Milley sea posible se requiere además un mega ajuste también en las provincias. Le dijo a los gobernadores cumplir el compromiso de bajar el costo público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares. Ahora faltan ustedes les dijo Milley a los gobernadores que habrán dicho ¿y yo de dónde achico eso? 60 mil millones de dólares o sea más del préstamo del FMI. Exacto. En un año. La respuesta de las provincias bueno la verificaremos en los próximos días cuando arranque el debate y ahí los gobernadores ordenen a sus diputados qué hacer ¿no? y esa discusión veremos cuánto de lo que dijo Milley cuánto del presupuesto original es el que termina siendo aprobado ¿no? Bueno en términos muy generales el presupuesto tiene previsto un crecimiento económico del 5% para el año que viene una inflación de 18% suerte con eso y un dólar oficial a 1207 a fin del próximo año es decir de acá hasta el fin del próximo año no debería haber prácticamente ninguna devaluación más que el famoso crawling peg etcétera no es lo que cree el Fondo Monetario Internacional no es lo que creen los acreedores no es lo que cree que va a pasar gran parte del establecimiento económico en la Argentina los gastos corrientes incluidos los sueldos bajarían si cae la recaudación de impuestos y ese cepo al estado del que habla Milley volverá a caer sobre la mayor parte de los fondos destinados a partidas sociales infraestructuras servicios básicos más de lo mismo en ese sentido más sacrificio en ese esquema los recursos destinados a la obra pública seguirán entre los que más sufren el ajuste libertario sumado a la quita de subsidios energéticos y otras partidas sobre las cuales también aplicó Motosierra este año como hemos visto jubilaciones transferencias a universidades transferencias a provincias que difícilmente recuperen niveles previos y empiezan a aparecer perlitas esto no está cerrado en los próximos días vamos a ir encontrando que por ejemplo dice el presupuesto hay más fondos destinados a la Secretaría de Inteligencia que al Ministerio de Justicia ey pará qué pasa ahí cómo es que hay más guita para la SIDE que para el Ministerio de Justicia pobre Cuño Olivarona ey no lo vacíen así a Cuño Olivarona bueno ya iremos viendo perlitas que van a ir apareciendo y que vamos a ir encontrando y sobre todo es un presupuesto enorme que hay que ir desgranando pero estas son las primeras reacciones hablando de reacciones hubo cacerolazos en algunos barrios mientras Milei hablaba ay ahí estaba yo a Coiti Rivadavia si por supuesto es capital nacional de cacerolazos no podía faltar cacerolazos prácticamente por cualquier cosa digámoslo la diferencia yo que estuve ahí en vivo y en directo la diferencia es que se sumaron más allá de la gente que estaba ahí en la esquina físicamente de muchos edificios de los alrededores esto se escuchaba que generalmente no se escucha fueron algunos barrios porteños especialmente Caballito pero también La Boca San Telmo había distintos lugares Bodedo de la ciudad de Buenos Aires que mientras hablaba Milei le metían cacerola pagaron a Tele y le metieron cacerola un dato también mucho bocinazo también bocinazo la gente que pasaba tocaba mucha bocina que no es tan habitual exacto bueno después muchas el discurso de Milei muchas citas insostenibles digamos mucha mentira mucha realidad autopercibida y después nada mucho ah mucho cicerón también había como muchas así citas si bueno grandilocuente falsa igual falsas pero bueno bien otro que habló el fin de semana Axel Kicillof pasamos al camino de Axel el gobernador bonaerense fue el principal orador en un acto organizado por su mesa política esto fue en Mar Chiquita cuestionó ahí al presidente Milei aseguró que es la mayor estafa electoral de la historia y hacia adentro también la línea destacada de Axel es esta vez no se trata de volver mejores sino de mejorar para volver es una de las líneas que quedó ahí destacadas de su discurso lo que Milei llama casta es el pueblo dijo Axel un ajuste diseñado un ajuste diseñado solo para la casta un ajuste diseñado para un grupo muy pequeño yo le advierto a Milei esos votos que consiguió cada uno que lo votaba no lo votaba para que lo ajustaran a él a su vecino al trabajador de al lado al comerciante de enfrente ahora resulta claro que lo que Milei llama casta es el pueblo ni jubilados ni estudiantes ni científicos ni actores ni trabajadores ni empresarios pymes ni productores rurales nada de eso le autoriza el voto a Milei a destruir a romper a maltratar nada de eso esto fue el sábado y en el siguiente fragmento podemos encontrar también una respuesta a todo lo que dijo Milei anoche por ejemplo el gobernador bonaerense le apuntó al modelo económico dijo que es un modelo de precarización y de primarización de la economía mientras sube la pobreza y la exclusión hoy vemos los indicadores de despidos de salario de suspensiones de cierres de empresas vemos todo para abajo mientras sube la pobreza y la exclusión mientras sube el hambre ya no hay consumo de carne peores épocas de toda la historia todo para abajo es un modelo de pauperización es un modelo de precarización pero es un modelo también de primarización de la economía llamo la atención sobre esto porque hoy lo único que andan buscando son dólares y grandes inversiones que les sirvan a potencias extranjeras a empresas multinacionales para llevarse nuestros recursos bueno Kicillof habló también de una pantalla partida entre el gobierno nacional y el bonaerense es decir entre él y Milley pantalla partida y lo que venimos viendo y observando es que lo decimos siempre a cada sector que Milley ataca o vacía aparece Axel como antagonizan permanentemente todo el tiempo ahora escuchen esto ya es parte del video institucional de la cuenta de Axel pero para que vean que destaca oficialmente el discurso del gobernador y la frase a la que hacíamos referencia no volver mejores sino mejorar para volver como gobierno de la provincia más grande de la Argentina como principal fuerza política de oposición tenemos dos tareas crear un escudo y una red que cuide y proteja a los que están siendo agredidos por estas políticas pero además al mismo tiempo tenemos que construir en la provincia de Buenos Aires una alternativa de futuro que nos permita revertir la destrucción en curso pero que también nos permita encontrar un camino de desarrollo de inclusión compañeros y compañeras no se trata de volver mejores esta vez se trata de mejorar para volver bien ahí estaba el acto de Axel con muchos intendentes funcionarios y también fuerte presencia sindical de la CTA de la CGT como en el plenario anterior los ministros bonaerenses y también los intendentes que pertenecen a la Cámpora pegaron el faltazo Axel también estuvo el día anterior en el acto de Cristina en Merlo habló Cristina sostuvo que entre muchas otras cosas bueno a cinco radicales le compraban el voto no dio vuelta Cristina para advertir que eso se trató de un hecho de corrupción acusó al gobierno de mentir descaradamente también sobre la nena gaseada le apuntó a Patricia Bullrich bueno a ver algún fragmento de Cristina ustedes me dirán ustedes me dirán bueno sí pero mirá bueno sí pero mirá que el miércoles en diputados fuimos para atrás porque jodieron a los pobres viejos al no insistir bueno la política y la historia no es una línea recta que siempre va para adelante hay marchas contramarchas pero lo importante es estar en marcha y creo que además y creo que además creo además que también pese a que tuvo un triunfo yo digo que es un triunfo pírrico Néstor le gustaba mucho esa frase no sé si te acordás Oscar Néstor siempre decía tuve un triunfo pírrico decía pírrico y cierto fue un triunfo pírrico porque esos cinco radicales que se dieron vuelta claramente porque les compraron el voto lisa llana y literalmente pegaron a Milley con la casta también pegaron a Milley de la casta que él hablaba es la casta con la cual pudo joder a los jubilados esta es la verdad de la milanesa la verdad de la milanesa frase favorita de Cristina ya está medio principio de revelación también claro exacto bueno ahí estaba Cristina esta fue en la Universidad Nacional del Oeste ahí en en Merlo estaban Axel Kicillof Guao de Pedro que de hecho los dos juntos salieron luego del discurso Cristina Bailey habla de la militancia afuera y los sube a los dos al escenario además de las líneas de críticas a Milley y de ordenamiento del peronismo lo que hace Cristina déjense romper la pelota muchachos se pone medio por encima de todo eso ordenense no volvimos a tener nosotros en el último acto de Cristina se había marcado eso cuando sale a hablarle de la militancia no está Axel y si Guado y no sé quién más estaba ahora sí los subió a los dos para los que están todo el tiempo viendo ese tipo de gestos y señales ahí estaban en este caso los dos no sé qué les parece a ustedes pero la sensación que dio el discurso de Cristina ahí en la uno fue bueno elegir directamente polarizar con Milley pero ya con nombre apellido o sea directamente antes era bastante más sutil me pareció que ahora era mucho más directa de hecho agarró el discurso de Milley del viernes de la semana pasada que era la clase que le iba a dar a Cristina prepárate Cristina que te voy a enseñar y qué sé yo Cristina agarró todo ese discurso lo desarmó no no y además lo tenía escrito tenía nueve páginas con el discurso desgrabado de Milley y le dedicó un rato largo a replicar ese discurso de Milley y dejó también otra vez un mensaje para el peronismo este para que vean también que hace circular cada uno es el fragmento que hizo circular la cámpora escucha y para que como dijimos poder articular pensamiento palabra de acción con las nuevas demandas hay nuevas demandas ¿qué fue el peronismo? hacerse cargo de las nuevas demandas que había allá por el 45 no podemos quedar atados solamente a esa demanda del 45 el mundo cambió y tenemos nuevas demandas y nadie se tiene que sentir ofendido al contrario hay que sentarse en la mesa a cranear cómo hacemos para volver a representar al conjunto de los trabajadores de la República Argentina bien ahí entonces la palabra de Cristina también tanto Axel como Cristina confrontando fuertemente con Millet pero en términos conceptuales políticos y de modelo que en definitiva es la discusión en tu caso más interesante para dar con Millet más allá de las formas y demás cambiamos el tema pasemos a encuestas hay varias encuestas dando vueltas por estas horas nos vamos a refirir a una de Subán Córdoba pero atención con esto dice TN en una nota de Bruno Yacono que el gobierno de Millet contrató entre abril y agosto de 2024 unas 12 encuestas para medir el humor social de la gente y conocer la opinión de los ciudadanos respecto de 3 cuestiones que desvelan a la Casa Rosada de la Presidente Millet que son la inflación las tarifas y los privilegios de la casta según pudo saber TN tras un análisis del acuerdo marco para la contratación de servicios de opinión pública el gobierno gastó 94 millones de pesos en los 12 trabajos encargados casi 100 palos para hacer encuestas en rigor todas las encuestas fueron pedidas por la Jefatura de Gabinete que ahora conduce Guillermo Franco pero algunas durante la gestión del mudo Nicolás Pose y por la Secretaria General de la Presidencia la Presidenta Junta de la Nación Karina Millet Mirá un año de aumento a 100 jubilados más o menos Sí y además demuestra también que no es que la tienen ya recontra clara no nosotros tenemos ya las redes y en Twitter rompe el jabo no 100 palitos en vez de cómo le pega todo esto a la gente habla de que hay algún nivel de preocupación bueno pasemos ahora a la de Subán Córdoba esta la tenemos cada vez que sale porque además muestra una evolución la imagen negativa de Millet sigue subiendo y se acerca al 60% según el sondeo de la consultora Subán Córdoba la desaprobación del gobierno llega al 57,3% y la aprobación es del 42,3% no es muy cuca Subán Córdoba no no pero igual vos podés seguir observando la evolución que es lo interesante y te muestra que además no es solo Subán Córdoba sino todas las que andan dando vueltas que muestran que bueno que hay un sector de la sociedad incluso de los que lo votaron que están diciendo che todo bien ya baja vos todo fantástico los cucas la casa todo lo que quieras pero yo no la veo pa la desaprobación del gobierno estaba en 52 puntos en abril trepó a 55,8% en junio y luego tuvo un descenso en julio sin embargo en agosto y septiembre volvió a dispararse y ahora se acerca al 60% de desaprobación después el 55% dijo que la dirección del país desde que asumió mi ley va en la dirección incorrecta el 39% dijo que va en la dirección correcta también hay un sector de la sociedad que banca que respalda que todavía tiene esperanza y que cree que es por acá el nuevo informe de Subán Córdoba dice que Argentina se enfrenta nuevamente a uno de sus problemas crónicos el desgaste de sus oficialismos ante la falta de resultados concretos desgaste que suele empezar a mostrar síntomas en la desaprobación de cuestiones puntuales y poco a poco se va extendiendo hacia otras áreas y hacia la imagen de la gestión en general bueno también evaluaron frases frases pronunciadas recientemente por mi ley esto es interesante y el grado de credibilidad concretamente si le creen o no a las frases que dice mi ley por ejemplo un 70% cree que es mentira que el poder adquisitivo de los jubilados voló el 70% cree que es mentira un 76,2% opina que es mentira que las tarifas de agua luz y gas están regaladas bueno por ahí no se las regalaron a ellos se las regalaron a otros no especificó a quién claro es mucha gente sí sí pero además es que no están regaladas pero hay un sector que le cree obviamente hay un 11 y pico por ciento que sigue creyendo que están regaladas que tendrían que pagar más como con cada gobierno hay un núcleo social que cree y banca y soporta absolutamente todo cualquier cosa le ha pasado a todos los gobiernos que hay un sector va variando pero que bancan todo a fondo y están ahí militares el 68% dice que es mentira que los salarios le estén ganando la inflación y hace una serie de preguntas pero amplia detección de mentira por parte de la sociedad en las frases que baja Millet ya no se le cree ya no se le cree también son guachos preguntaron por ahí preguntaron también si cree que como dijo Millet es el principal líder del mundo mundial bueno pero lo dice Millet está bien y la gente dice que es mentira sí sí y bueno qué pasa el 77% cree que la pobreza está en aumento en la Argentina básicamente porque lo verifica en carne propia y el 64% este dato también es interesante el 64% ya no es de percepción ni de imagen afirma estar recurriendo a sus ahorros para llegar a fin de mes quemando dólares quemando ahorrito quemando puchito y qué sé yo para pagar lo que hay que pagar bueno esa es la novedad más de 6 personas cada 10 está sacando vita de donde no tiene y este dato es interesante porque ya no hay acá percepción de qué me parece si lo que dijo si cómo creo yo las cosas no 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 es gente diciendo che estoy quemando ahorros sí el 64% respondió a esa encuesta estoy quemando ahorros para pagar gastos corrientes además no es que quemó ahorro para cambiar el auto quemó ahorro para cambiar la adera para pagar la tarjeta la prepaga el colegio privado la tercera semana del mes exacto ir al supermercado y comprar con tarjeta de crédito bueno últimas novedades el papa recibe a la CGT el papa Francisco va a protagonizar esta semana una serie de encuentros claves y va a recibir por separado con diferencia de horas a las autoridades de la Confederación General del Trabajo y también a la ministra de Capital Humano Sandra Petovelo informa a la agencia de noticias NA que de esta forma Petovelo se cruzará en Roma con dos de los tres triunviros de la central Héctor Daer y Pablo Moyano quienes harán entrega al papa de un documento que expresa su preocupación por las políticas económicas de mi ley también van a participar Gerardo Martínez de la UOCRA Andrés Rodríguez de UPCN José Luis Lingeri de horas sanitarias va a estar también Juan Carlos Schmid Rodolfo Daer entre otros que van a participar también como Alejandro Peluca Gramajo de la UTEP otro de los que viajará a Roma en breve es Juan Grabois dirigente nacional del MTE del Movimiento Trabajadores Excluidos a participar de un simposio que se va a realizar ahora el 20 de septiembre en el Vaticano para conmemorar los 10 años del primer encuentro mundial de los movimientos populares con el Papa Francisco hablando de la UTEP este martes se van a concentrar frente al Ministerio de Capital Humano la Unión de Trabajadores de la Economía Popular para exigir que dejen de ajustar a los que menos tienen con cuestiones críticas como el alimento y la salud convocan con una frase de Charlie nos siguen pegando abajo advierten que ya van más de 10 meses que Petovelo y Milley ya van cerca perdón cerca de 10 meses que Petovelo y Milley decidieron desabastecer criminalmente los comedores y espacios comunitarios que garantizan un derecho mínimo de alimentación a millones de familias en los barrios populares así que mañana movilización a las puertas del Ministerio de Capital Humano por estas horas también lo que se espera de las novedades que pueden suceder esta semana está al caer el veto de Milley al aumento del presupuesto universitario que aprobó la semana pasada el Congreso posible foco de tensión ahí y muy probablemente ya el desencadenante final para una movilización una marcha universitaria veremos si hay novedades esta semana lo que empieza a partir de hoy también es el aumento en el tren a partir de hoy lunes y tal como había anunciado el gobierno nacional a principios de este mes comenzaron a regir los nuevos valores del boleto de los trenes que circulan en el área metropolitana de Buenos Aires un aumento del 40% y de esta manera el boleto mínimo para aquellos usuarios que tengan su tarjeta subregistrada pasó de costar 200 pesos a 280 pesos en el tramo más barato digamos y con la subregistrada el último aumento se había aplicado cuatro meses atrás desde entonces estaba sin cambios estas subas además se combinan con las que ya sufrió el boleto de colectivos en el AMBA que saltó un 37,5% a mediados de agosto por lo que todo complementa un nuevo famoso golpe al bolsillo de los usuarios en América TV Rolando Graña mostró un informe sobre cómo afecta a los trabajadores el aumento del boleto y cómo cientos de pasajeros se bajan del Lobero el tren que va de Lobos a Merlo y caminan directamente por las vías para evitar pagar el boleto del tren Sarmiento la suba del 40% en el boleto del tren es uno de los tantos aumentos más que tiene que pagar la gente trabajadora es una carrera por la supervivencia miren, miren cómo se arriesgan los muchachos porque vos ves que hay gente que va a trabajar todos los días también la que ahora salta los molinetes este es el kilómetro 34 y medio y esa luz que ves ahí es la del Lobero un tren diésel que hace dos horas salió de la localidad de Lobos estos pasajeros van a hacer transbordo en la estación de Merlo para tomar el eléctrico pero no todos pueden pagar dos boletos para viajar a su trabajo entonces ¿qué hacen? se arriesgan ¿al trabajo en este momento? sí ¿de qué trabaja? albañil ¿cuánto tiene por mes de transporte? ¿hizo la cuenta más o menos? sí más o menos 25, 30 lucas 10.000 15.000 más o menos 10.000 15.000 por semana claro porque te gastás 60.000 pesos al mes y más o menos por acá por acá hay que bajar a ver mirá mirá cómo baja la gente mirá vamos a bajar con la gente mirá toda esa gente baja y se va por atrás no se va por la plataforma no hay otra manera la gente tiene que viajar de esta forma para poder llegar a fin de mes viene el informe del programa de Rolando Graña en América acá con tarifas pero ya veíamos también la tensión que está generando acá digo el transporte la tensión que está generando el aumento en las tarifas de luz de gas los servicios públicos la dificultad para la gente de afrontar esos costos costos además imposibles de evitar digamos que podés desenchufar un poco más menos algunas cosas tratar de bajar el consumo tratar de viajar menos tratar de ahorrar caminar bicicleta todo lo que puedas pero es un costo fijo a fin de mes cada vez más difícil de aguantar y estamos viendo situaciones muy críticas para un sector de la sociedad especialmente para los laburantes para los trabajadores que lejos están de ser la casta más de esto más ajuste más sacrificio es el camino que ha elegido Milay para el año que viene priorizando el pago de la deuda externa y que cierre el famoso déficit cero es más de esto profundizar esto es el camino que propone Milay para el año que viene el anuncio del presupuesto este domingo y también como se dificulta el relato que también subyace en el relato de Milay que es que el que no está bien al que no le va a ir bien es porque no se esfuerza lo suficiente gente que va caminando por el medio de las vías para llegar al laburo y no tener que pagar otro boleto digamos que es un esfuerzo bastante importante arriesgar tu vida por viajar tal vez tenés que esforzarte más claro un poquito más hacer no sé qué más tenés que hacer pero tenés que esforzarte un poquito más le diría Milay bueno hasta ahí las últimas novedades en la política nacional qué pasa en el mundo recorremos el continente sur a norte y empezamos en Brasil donde los incendios siguen avanzando siguen arrasando la Amazonía incendios que recordemos en su mayoría son de origen criminal pero favorecidos empujados en su expansión por una sequía histórica vinculada por supuesto al cambio climático en ese sentido el supremo tribunal federal de Brasil autorizó este domingo al gobierno de Lula utilizar fondos extraordinarios para poder enfrentar la llama seguimos y nos vamos a México donde se celebró este domingo el día de la independencia último grito de independencia para AMLO como presidente último acto masivo baño de masas en el Zócalo absolutamente desbordado de gente a verlo escuchamos a ver cómo suena arriba bien viva la independencia pese a la lluvia viva Miguel Hidalgo y Costilla la multitud congregada del Zócalo hablo hablando no es tradicional es muy significativo como celebración para los mexicanos y las mexicanas ese grito de la independencia le dijo viva varias cosas por supuesto que frente a la multitud estuvo celebrando la cuarta transformación que es el movimiento básicamente que está encabezando también celebró en algún tramo a los migrantes la grandeza cultural de México y a los trabajadores mexicanos que son los mejores del mundo allí a su lado también se pudo ver en algún momento a Claudia Sheinbaum por supuesto presidenta electa primera mujer ¿no? en gobernar el país que pronto va a subir que salida que salida con esa plaza y con ese respaldo popular impresionante impresionante la popularidad de él y también de ella que fue la candidata más votada de la historia que está asumiendo en un momento realmente clave de ese movimiento de esa transformación que se pretende llevar adelante con recién unas horas antes de estas imágenes que estamos viendo la promulgación ya de la reforma judicial que era uno de los grandes proyectos digamos de reforma de la gestión de AMLO y sin entrar en detalles porque si no se hace largo y además ya lo has contado qué importante es cuando la política tiene impacto real en la vida de la gente ¿no? sí allá en los relatos los discursos y vos podés estar como AMLO un montón de horas todos los días hablando a la mañana pero lo importante es que tus políticas que las medidas lleguen sacó un montón de gente de la pobreza millones sí y eso hace que te vayas aplaudido por la gente no hay mucha vuelta en última instancia si vos sacás gente de la pobreza y la gente está mejor que cuando vos llegaste y te podés ir con una plaza que te aplaudan además es mucho más efectivo hablar si tenés hechos que respaldan lo que decís sí por supuesto claro estamos todos creo y todas muy expectantes de ver ¿no? cómo va a seguir esa cuarta transformación ya con Claudia Sheinbaum y terminamos este recorrido por el continente en Estados Unidos amigos seguramente se hayan enterado pero el FBI está investigando un intento de asesinato contra Donald Trump en su club de golf en el estado de Florida sería entonces el segundo intento de magnicido en el marco de esta campaña estoy sano y salvo dijo Donald Trump hay gente en este mundo que hará lo que haga falta para detenernos agregó y también dijo no dejaré de luchar por ustedes no me rendiré nunca ¿qué sucedió? bueno Trump estaba jugando al golf cuando uno de los agentes del servicio secreto vio sobresalir el cañón de un rifle entre los arbustos que rodean el campo de golf la policía detuvo terminó deteniendo a un sospechoso llamado Ryan Orrus de 58 años de edad un hombre blanco que se había dado a la fuga y posteriormente encontraron un rifle AK-47 entre los arbustos efectivamente en torno al recinto tanto el presidente Joe Biden como la vicepresidenta y también candidata presidencial demócrata cámara Harris expresaron su alegría porque Trump se encuentre bueno a salvo pero también insistieron en que la violencia política no tiene lugar en el país bien amigos amigas hasta ahí el resumen imposible de maldita suerte maldita suerte una mirada absurda de una realidad crítica